y bienvenidos una vez más a un both ways totalmente nuevo entonces a petición de orquídea porque ella le encanta cantar ella era selena en la otra vida como nadie vamos a hacer una dramatización como decimos otro día para explicarle una historia con canciones un melodrama light si porque a ustedes les encantó entonces como a ustedes les encantó nosotros lo volvemos a traer esta historia es de es de una una como pasa una aventura una persona casada esté mi esposa y yo soy chris mary chris mary tú eres quien mi amor soraya yo soy el amante que pega el cuerno y que busca la aventura en la calle porque así que ahora le vamos a traer esta historia espero que la disfrute que entienda y si usted está pasando por esta recuerde siempre que hay un puente cercano a su ciudad no 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 se tire del puente eso nunca es que se puede identificar con un amante se puede identificar con una esposa o se puede disfrutar con el tigre que para que una aventura pase siempre pasa que para que llegue una tercera persona siempre a problemas en el matrimonio siempre la mujer empieza a dar un problema como medio raro y a dar complaint no voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy que lastimo entonces el hombre aunque crea que aunque siempre buscando una aventura en la calle su mayor prioridad siempre mantener como calmar las aguas en su casa tú sabes entonces siempre va con ese drama de corazón partido y por ahí para abajo qué pasa que el hombre siempre se busca en la calle una amiga que le para contarle el problema tal vez su primer intento no es darle para abajo a ella pero es como para contarle su problema que tiene en la casa hasta ahí que empieza todo la amiga verdad que siempre te adiquen a escuchar y una vez empieza a hacer cocote y ve un hombre que a ella tal vez le gusta un poco y entonces se pone pared el tipo se da cuenta de que la amiga se está poniendo como media fácil honga entonces también se pone para lo suyo y empieza a como a invitarla don perro ese huevo quiere sal entonces ya se va un poquito más para allá mi amor empieza y le invita y le invito y quiere como que el fuego pase y la amiga se pone para eso y ya tú sabes un hombre da más que emocionado y buscarle no hay que pusharlo mucho ese pone se pone para eso y ya tú sabes por ahí para abajo pide la cabeza por ella entonces qué hace el que empieza y sale por ahí le empieza a invitarle un trago para que entonces el meneo se ponga para eso y la tipa que está en eso también por ahí para abajo se van una aventura una aventura es más divertida si huele a peligro si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te brome un besito al teño es tu mio y tú sabes que la mujer en su casa siempre te va a usar la esposa de si todavía tiene ese drama de pelea para empujarlo a él más para allá para que él busque más donde no tiene que estar buscando pero cuando la esposa entonces se pone para eso a pelear demasiado lo que hace es que sigue buscando a su amiga y empieza a darle más para abajo y entonces la cola de motor a por ahí se pone para eso a pelear demasiado por ahí por abajo se ve el pari y tu sabes que las mujeres y las amigas son descaradas a ella que le importa que el cuento sea que tiene una mujer y que la mujer le da problemas, ella se pone para el y ya y por ahí para abajo que si somos amantes que si somos amigos que si entra en mi casa que se abre la puerta y vuelve conmigo esto quieres importar esto quieres lastimar esto es cosa mía si soy su amante si soy su amiga la esposa que se da cuenta como que el hombre esta buscando por afuera lo que no tiene que estar buscando entonces baja a la guardia y lo pone a el entonces como en check el hombre que esta escarado hasta decir basta le deja saber a su esposa que hubo una gente en la calle que le dio lo que ella no le pudo dar cuando estaba de peliona por loca pero al fin y al cabo el hombre siempre se va a quedar con su esposa entonces que hace? que va y pone la amiga en cuenta y le dice mi amor no fue nunca nunca fue lo que tu pensaste esta vaina se paro aquí ya lo nuestro terminó pues en casa espera alguien que por mi todo lo dio esa es mi dano mi señor que espera cada hora que sin pensarlo siempre ha estado aquí entonces la tipa se quilla la amiga se quilla entonces se da cuenta que solamente fue para el ñao y se lo deja saber de una vez no lo trates no no me trates de engañar a ti nunca sé que tu tienes a otra y a mi me quieres para mí para que? que pasa que como el tipo siempre quiere quedarse con su mujer él sabe ya que en su casa lo madre es tan tranquilo entonces quiere volver y seguir en el ñao con la amiga entonces se pone como a convencerla otra vez no es igual no eres lo mismo no se para ahora mismo vuelve que sin ti la vida se me va oh vuelve que no empate el aire si tú no estás como vuelve nadie ocurre a tu lugar pero esa mujer está harta esa mujer la mujer se me da el sentimiento de una vez olvídate de eso aunque sea a mí y ella siempre supo ella se ve el sentimiento y le dice que no se acabó la vaina porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver porque yo por ti la vida ataba porque todo lo que empieza acaba porque nunca tuve más razones para estar sin él porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensa vez te diste entonces nada al final el hombre termina ganando y vuelve con su mujer tranquilo y le dice porque la mujer está para eso todavía para él la mujer se da cuenta que el hombre le está pegando cuernos ella de una vez lo quiere para atrás no sé si es por egoísmo pero ajá quiero volver a empezar y yo de todo recuerdo quiero volver a empezar y yo por donde me duele te muevo y al fin y al cabo esa pareja que pasó ese momento de esa crujilla como dicen en Santiago siempre vuelven para atrás y por ahí para abajo se van bien un problema y felices la que quedó loca fue la amiga por chopa bueno mis amores espero que les haya gustado este melodrama que le trajimos espero que hayan aprendido que no cometan los mismos errores que si usted es la amante no se lo deje a la mujer de la casa no se lo deje a que si que el tigre que plane bien su baila planeé con la mujer porque jugando con dos mujeres y si usted no aprendió Miguel después que nosotros hemos sudado aquí y hemos hablado y se ha cantado si usted no aprendió me avisa se puede desencribirse tu coño o tirarse por el pueblo siempre sus buenas recomendaciones conmigo no mi amor espero que les haya gustado ustedes saben que todo es chelcha es relajo la finalidad de nosotros en both way es que usted se divierta que bote el estrés y que la pase bien lamentablemente llegamos al final espero que nos vuelvan a ver la semana que viene a las 7 de la noche todos los miércoles y ya ustedes saben donde tienen que suscribirse porque si yo lo digo una vez más en Instagram we are both ways Facebook both ways y suscribirse a nuestro canal de YouTube both ways y ya ustedes saben para que sigan disfrutando mira pero no podemos irnos sin darle la gracia be by baby be by baby ya me probé tu marido fue por un tiempo es que tu no te quieres maldita por eso por eso si tu te maquillaras y fueras fe no ni hostia la mujer mira por favor que yo te botea te hace mucho tu tienes que maquillarte baby para que el hombro nunca te deje no ese es el truco y no 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 no